Aún el gobierno diga que no la usen, yo la sigo usando, pues yo me cuido yo. Yo sé que ese virus está en el país, y el que tengo que cuidarme soy yo. Y si yo me cuido, cuido mi casa. Porque si yo me enfermo y llego a mi casa, puede enfermar mi familia. Tú ves, sabes, es prudente que el hombre, la persona haga caso y se ponga la macarilla, pues eso no cuesta nada. Usted usa su macarilla, siga la usando. Y eso es así, yo también le digo. Lo mejor que hizo el gobierno fue quitar eso. Porque el gobierno se canta realmente de hablar con la población, mandándole buen mensaje a la población, no entendemos. Lo que él haya dicho, yo como quiera me la pongo. Porque si él sale a la calle, también él la va a usar. O sea que, lo que no creamos conciencia somos nosotros los dominicanos. Pero el gobierno tomó buena medida en cuanto a eso. Hay personas que siguen contagiándose del COVID. Entonces, yo no dejo de usar. Realmente él mismo tiene presión, porque muchas personas querían que él la levantara. Donde la calle, porque usted no conoce a nadie, ¿entiendes? Yo no me la quito, por ahí que ponérsela. La gente que siga con la macarilla, ¿qué les está diciendo? Que no ha terminado. Gracias. Gracias.